Sí, pero ya sabemos que va a ser eso antes de Semana Santa y además, como decías, va a ser un encuentro a dos, es decir, no va a estar Ciudadanos. Y recordemos que eso era una condición inexcusable para el Partido Socialista hace poco más de una semana, pero tampoco se va a sentar Ciudadanos en otra mesa de reunión que se reanuda mañana, la que une a Socialistas e Izquierda Unida. Sin embargo, hoy sí, Ciudadanos ha participado en el primer encuentro de esta segunda ronda de conversaciones, el que ha mantenido Partido Socialista, Compromís y Ciudadanos. Pablo Iglesias ha conseguido que Pedro Sánchez Cedaya acepte reunirse con él sin Albert Rivera y quieren verse antes de Semana Santa. El del PSOE ha llamado al de Podemos. La conversación ha durado 15 minutos. Otra concesión de Sánchez hacia Iglesias es que sean ellos los líderes y no sus equipos los que negocien. Antes de esa conversación telefónica se producía esta imagen, la de la primera reunión para intentar formar gobierno desde que fracasó Pedro Sánchez. Está Ciudadanos porque esa era todavía la imposición de los socialistas. Llama la atención cómo están sentados. PSOE y Ciudadanos juntos. Enfrente, justo enfrente, Compromís. El socio de Podemos en la comunidad valenciana, que son cuatro diputados, celebran que Sánchez e Iglesias se vayan a encontrar. Es una magnífica noticia. Aleluya, albricias. El PSOE también cede ante Izquierda Unida. Se reunirán mañana por la tarde sin Ciudadanos, porque Garzón tampoco aceptó esa condición. El PSOE ha mostrado predisposición para hablar con nosotros, con independencia de Ciudadanos. Ciudadanos quita importancia a que el PSOE se reúna por su cuenta y al encuentro entre Sánchez e Iglesias. No creemos que mantener reuniones precisamente para escenificar desacuerdos sea lo más necesario en estos momentos. El Partido Popular cree que Ciudadanos está nervioso porque el PSOE le ha dejado tirado. Sánchez vuela libre. Vuela libre porque está intentando conseguir lo que no consiguió en el debate de investidura, que es un acuerdo para que él sea presidente con apoyo de Podemos y con apoyo de los independentistas. Al PP le ha sorprendido que Ciudadanos, con quien estuvo toda la tarde en el Congreso, le mandará una carta por la noche instándole a negociar y pide que se dejen de Paripés.